¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal y hoy día les traigo un video súper especial, muy pedido por muchas de ustedes y hoy día vamos a hablar de mis brochas de ojos favoritas. Hoy día vamos a hablar de las brochas de ojos que yo utilizo más para mis maquillajes. Les voy a decir por qué me gustan, les voy a dar por ahí en un par de casos unas opciones un poquito más baratas y nada, vamos a comenzar. Una de mis brochas favoritas es esta de aquí, esta es la Hakuho Do J134. Esta brocha como pueden ver tiene la punta redondeada, pero si la miran de costado se van a dar cuenta que es bastante chata. Lo bacán de esta brocha es que las cerdas son bastante compactas, pero a pesar de eso son muy suaves y recogen muchísimo producto. Básicamente esta brocha sirve para recoger sombra y aplicarlo sobre el párpado móvil para tener una colocación de sombra más densa y que el color se vea bastante más intenso. Ahora también lo que me gusta es que si la voltean en este ángulo y así, también sirve para delinear con sombra o con sombra en gel o lo que ustedes deseen y pueden delinear y a la vez difuminar al igual que también para la parte de abajo. Esta brochita es realmente extraordinaria, me encanta la forma que tiene y se parece mucho a la MAC 239. Si las ponemos juntas se dan cuenta que son muy parecidas, pero si las van a ver así en este ángulo se van a dar cuenta que la MAC es un poquito más ancha y la Hakuho Do es bastante más, digamos, punteaudita o más finita. Lo cual cuando quieras delinear el ojo esta, la Hakuho Do va a ser mucho mejor porque va a ser mucho más precisa. La MAC definitivamente no es tan precisa, pero igual estas dos son mis favoritas para ese tipo de propósito que es colocar sombra en el párpado móvil. Otra de mis brochas favoritas es esta, esta es la Urban Decay y esta viene con la paleta Naked 3. No estoy seguro si la puedan comprar aparte, yo estoy seguro que sí porque acá dice 3A, debe ser el modelo, pero esta me vino con la paleta. Y lo que me encanta es esto, que tiene un lado así y otro lado así. Y lo bacán de esto es que son de cerdas sintéticas, lo cual yo la utilizo muchísimo para sombras en crema. Porque la sombra en crema no difumina, digamos, tan suavemente como una sombra en polvo. La sombra en crema tiende a necesitar una cerda un poco más compacta, un poco más dura, para que pueda difuminar mejor en el párpado. Sobre todo si la sombra en crema ya está un poquito reseca. Esta me parece extraordinaria porque las cerdas son bien compactas, pero a pesar de eso son muy muy suaves. Y me gusta también para producto en crema el otro lado porque al ser también súper chatita y puntiaguda, también sirve para delinear. Otra de mis brochas favoritas es esta Hakugodo BJ-142. Esta de acá, como pueden ver, es una brocha para difuminar, muy bien cortada, los pelitos son increíblemente suaves. No les puedo describir la suavidad de esta brocha, las cerdas son realmente una seda. Y si se dan cuenta, es un poco puntiaguda. Y esta brocha, lo que me gusta, o para qué la utilizo yo, es para difuminar el cóncavo, pero dejando que la raya quede marcada. Como que la raya quede marcada en el centro, pero las cerditas de los costados lo que hacen es difuminar la sombra por el costado. Entonces amplían la sombra, pero dejando una raya bien marcada en el centro del párpado. Es muy parecida a esta MAC, esta es la 226. Fíjense. Solo que la Hakugodo está, digamos, la manera como la han cortado es bastante mejor, porque también tiene la puntita más puntiaguda, dejando el cóncavo más marcado. Ahora, si tengo que comparar estas dos brochas en suavidad y en textura, definitivamente la Hakugodo es mil veces más suave. Esta MAC 226 es súper suave, también funciona excelente para lo mismo, pero definitivamente no hay comparación. Desde que tengo esta Hakugodo, esta prácticamente ya no la uso. Esta es la Beauty Strokes. Fíjense, es una marca que compré en Miami hace como cuatro años atrás, en un beauty supply en el medio del downtown de Miami. Me parece que no es una marca muy conocida. He entrado al internet y encontré esta página web donde las venden. Tengo algunas otras de esta marca, pero la verdad que escogí esta para hablarme de ella porque la verdad que es muy práctica. Esto es lo que se llama normalmente un pencil brush o una brocha en forma lápiz. ¿Por qué? Fíjense, porque tiene la punta muy puntiagudita y las cerdas son bastante compactas, pero estas son muy, muy suaves. Esto sirve para mí, es cuando coloco un delineador, por ejemplo, en el ojo y lo quiero difuminar, esto funciona ¡guau! Primero porque no araña el párpado, no araña la piel, las cerdas son muy suaves, pero son lo suficientemente compactas como para mover el lápiz y que difumine con mayor facilidad. Si tuviera que compararla con una brocha de MAC, sería con esta de acá, esta es la 219, pero si se dan cuenta, la MAC es un poco más puntiagudita, un poquito más pequeña, lo cual no la hace mejor ni peor, simplemente la hace levemente diferente, pero lo que sí debo decir es que esta Beauty Strokes es suavecita, no araña el párpado. En cambio, esta MAC, que también es súper funcional y me encanta, porque cumple su cometido tan bien como esta, pero lamentablemente la MAC araña el párpado. Es un poco dura, las cerdas son un poquito... siento que mueve mucho el párpado y lamentablemente no es tan cómoda como esta, pero también es un excelente producto esta brochita de MAC 219. Esta es la 6SS de la marca Inglot, es una brocha maravillosa, las cerdas de esta brocha son increíblemente suaves, muy suaves, no tanto como la Hakuhodo, pero sí bastante parecidas a la MAC, yo diría que un poquito más suaves. La tengo ya hace como 3 años y nunca se me ha deformado, nunca se le han caído los pelitos, realmente es una brocha maravillosa. ¿Para qué la utilizo? Si se dan cuenta, es bastante más grande que esta, que es la Hakuhodo, la que les enseñé. Tiene otra forma, definitivamente es para difuminar, pero no es para difuminar el cóncavo. Esta yo la utilizo para colocar, cuando quiero colocar una sola sombra en el párpado, me sirve para colocar grandes áreas del párpado de una sola pasada. Una brocha muy cómoda, súper útil y también la utilizo muchísimo para colocar polvos y sellar la base en zonas estratégicas del rostro, como por ejemplo en esta zona de la nariz, acá, bajo los ojos, un poco en esta zona para sellar el corrector, realmente sirve excelente. Ahora vamos a hablar de la Hakuhodo 146 y si se dan cuenta, es una brocha muy parecida a esta de acá, que ya hablamos anteriormente, la 142, ¿vean? Solo que esta es más pequeñita y más flexible que esta, esta es un poquito más densa, esta es un poco más flexible, pero lo que me encanta de esta brochita es que cuando quieres hacer, colocar sombra en un lugar específico y que quede bien detallado, bien marcado, me encanta esta brocha. Por ejemplo, cuando quieren poner un poquito de oscuro en esta zona y que quede bien marcado el cóncavo, pueden hacerlo con esta brocha, pueden difuminar, es tan chiquita que pueden difuminar la parte baja del ojo con sombras y no se te va a bajar demasiado. Es una brocha sumamente útil que realmente la súper recomiendo si realmente les gusta colocar un poquito de degradé de colores en el ojo, que es algo que a mí me fascina. En esta zona de acá, o la B, como yo le digo, horizontal, muy, muy útil. Y una vez más, les quiero comentar que estas brochas Hakujodo son realmente suaves. Es, nunca he probado una brocha tan, tan suave y tan generosa con tu párpado, realmente. Ahora voy a hablar de la Hakujodo J5523. Esta es la versión más parecida de la famosísima 217 de MAC, como pueden ver. Son muy parecidas. Me parece que la Hakujodo es un poquito más grande, un poco más ancha que la MAC, pero me parece que es considerablemente mucho más suave. Por ende, siento que difumina mucho mejor, tiene más cantidad de pelitos, de cerdas, lo que la hace un poco más densa y mejor para difuminar. Esta definitivamente, la 217, ha sido mi brocha favorita para difuminar de todos los tiempos para mí, pero desde que encontré esta Hakujodo, la J5523, la ha reemplazado. Así que estoy loco por comprarme más de estas. Cuando las compren o cuando las usen, van a darse cuenta que cuando uno difumina, esto es como las Rolls Royce de las brochas. Es increíble la textura, la manera, el performance de cómo difumina las sombras. Esto es impresionante. Muy buena comparación con la 217 de MAC, que también es excelente. Para cejas, mi favorita definitivamente es la MAC 208. Es esta de acá. Es pequeñita, pequeñita, muy densa, lo cual lo hace increíblemente cómodo para las cejas, para crear, digamos, trazos un poquito más marcados. Porque si estas brochas a veces son un poquito fofas y no tan duras, cuando quieres hacer, digamos, un trazo marcado como un pelito, como para disimular esas cejas que le falta densidad, no sirve porque sale el trazo muy grueso. En cambio, con esta, el trazo sale perfecto. Esta brocha es tan buena que sirve también, inclusive, para delinear con gel en esta zona del ojo y jalar un gatito. He probado de todo, pero realmente esta 208 de MAC para mí es definitivamente la mejor. Luego, para delinear los ojos, me fascina otra brocha MAC. Esta es la 210. Uff, he probado muchísimos delineadores para justamente hacer una raya mega delgadita, microscópica y hacer el gatito. Esta brocha 210 de MAC me parece increíble. Porque realmente viene, es tan puntiaguda, la tengo hace como 3 años y los pelitos están siempre en su sitio. No se me ha abierto, no bota pelo, es lo suficientemente densa y lo suficientemente flexible, vean, como para hacer un delineado, pero además que puedan moverse en los contornos del ojo y no hacer una raya medio chueca, sino que corre perfecto. Muy recomendable si lo tuyo es hacerte estos delineados medio retro. Realmente esta brocha es impresionante. Otra brocha que me gusta exactamente para lo mismo es esta de acá. Esta es una Inglot 30T. La diferencia es que esta es un poco más densa, es un poco más dura, es un poco más gruesa y tiene este ángulo. Yo no la he doblado, viene así por si acaso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Normalmente esto siento que es mejor para gente que se automaquilla. Pero yo que soy maquillador me conviene más esta, porque esta es más pequeñita y me hace un trazo más delgado. Pero quería comentarles de esta para las chicas que ustedes mismas se maquillan. ¿Por qué tiene este ángulo? Normalmente cuando uno se maquilla se acerca muchísimo al espejo. Con la MAC, a la hora que uno agarra, el delineador tiene que agarrarlo en este ángulo y no te puedes acercar porque el mango es muy largo. La Inglot, al tener este ángulo en curvo, puedes acercarte lo más posible al espejo y puedes delinear desde este ángulo. Entonces puedes acercarte mejor al espejo y siento que es perfecta para gente que quizás cuando se maquilla ya no ve bien. Es una alternativa excelente. Y listo chicas y chicos, esas son mis brochas favoritas para ojos. Espero les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, suscríbanse también a mi Instagram y pueden darle like a mi página de Facebook. Les mando un beso, la quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Chau.